Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal están? Espero como siempre que se encuentren de maravilla. Sean bienvenidos a la tercera parte de 45 curiosidades sobre Warhammer 40.000. Y es que la primera curiosidad es que el día de hoy no voy a narrar nada, sino que lo hará mi amigo Nelson Acuña. Sin nada más que decir entonces, comencemos. Saludos hermanos de batalla. Una vez más. Debido al agrado que tuvo la segunda parte de las 45 curiosidades del universo de Warhammer 40.000, hemos decidido recopilar una tercera parte. Así, de esta manera que acá, iniciamos. Número 1. Al inicio del lore, los marines espaciales eran reclutados de prisiones. Número 2. Al principio, todas las legiones eran conocidas. No existían las dos perdidas. Y su número total eran 12. Número 3. El peor destino que puede sufrir cualquier humano en Warhammer 40.000. Es ser convertido en un servidor. Como nota aclaratorio, un servidor no es más que un cerebro humano, probablemente de un criminal, dentro de un complejísimo entramado de hierro, cables y carne putrefacta. Técnicamente, un esclavo sin opiniones propias, solamente programado para servir. Estos no sienten dolor y tampoco tienen recuerdos. Número 4. Durante la era de la apostasía, el Scola Progenium también producía esclavos sexuales. Un momento. ¿Qué? Número 5. En el juego de estrategia en tiempo real, Dawn of War 2 Retribution, más precisamente en la campaña, ocurre algo un poco desconcertante. Y es que Azaria Kiras, el líder del capítulo de los Cuervos Sangrientos, un reconocido psíquico comienza a seguir a Korn. Tal parece que los guionistas se fumaron algo antes de escribir. Número 6. Los primeros nacidos bostroianos suelen ir legando sus armas a familiares. Y no es nada extraño encontrarse con verdaderas reliquias con cientos de años. Número 7. Las armaduras de los marines espaciales y muchas cosas de Warhammer 40.000 están altamente influenciadas por Starship Troopers. Número 8. Kane's Workshop tomó mucha influencia del Imperio Romano para Warhammer 40.000. Por ejemplo, los Vengadores Implacables llevan cascos con penachos, así como muchos capítulos de los marines espaciales. Pensaron que incluir accesorios de esa época con el futuro sería genial. Y así es. Número 9. En el mismo orden de idea, el clan Orko-Koth es una referencia a los Codos, una tribu barbárica que invadió Roma. Número 10. La verdadera razón por la que el emperador intentaba convertir a toda la población imperial en atea era por el hecho de que los dioses sí existían y no quería darles poder al creer en ellos. Número 11. En la segunda edición del Códex del Caos hay un dato interesante. Un guardia imperial nombra el Salmo 23.4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y cuando le preguntan de dónde salió. Simplemente dice que es una antigua frase terrana que escuchó en el pasado. Número 12. Ariman, de los mil hijos, una vez logró que un titán se arrodillara. Antes él utilizando solamente sus poderes psíquicos. Número 13. La guardia del cuervo es básicamente un tributo a Edgar Allan Poe, el reconocido escritor de Historia del Terror. Número 14. Los tiránidos son la raza más avanzada tecnológicamente hablando en el universo. Además, son armas biológicas que pueden adaptarse rápidamente a cualquier circunstancia. Número 15. El administratum está tan terriblemente saturado que hay un mundo en el sector Calyxis que está a punto de irse a una guerra civil solo porque no tienen dónde poner todo el papel. Oh, sálvanos, emperador. Número 16. Por rimbombante y exagerado que suene, Karr, el traidor, el más ferviente de los berserkers de Korn, tiene un contador de muertes integrado en su casco. Diversión asegurada, por supuesto. Número 17. Una vez, los ángeles sangrientos y los necrones se unieron para vencer a los tiránidos. Aunque desde el principio, cada uno de los lados quería traicionar al otro. Número 18. La primera legión perdió no menos de 50.000 astartes luchando contra una raza de senos llamado los Rangtang. Los mismos senos masacraron y volvieron añicos sistemas solares enteros. Y algunos dicen que estos mismos senos se erradicaron a una de las legiones perdidas. Número 18. Algunas o muchas personas afirman que los caídos son de hecho leales. De hecho, yo mismo veo a Lionel Johnson como un traidor. Número 21. A pesar de que ya hay cientos de capítulos que tienen acceso a los marines primaris, aún se siguen creando los astartes normales. Esto es porque aún se tienen armaduras que simplemente un primaris no podría utilizar. 22. Existe un ala de la Inquisición enteramente dedicada a cortar cinta roja. El Ordo Scriptorum. Número 23. Valdor casi es aplastado por Fossi Stikar. En la lucha de próspero. Número 24. Todos los regimientos de la Guardia Imperial están basados en ejércitos que existen o existieron en la vida real. Con esto me refiero a la estética. Así pues, los corpos de la muerte de Krieg son básicamente soldados alemanes de la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, las tropas árticas de Valhalla nos recuerdan a los soldados soviéticos de la Segunda Guerra Mundial. Los Katachanes son básicamente con mandos de Vietnam. 25. Los nulos o parias son a menudo cazados por la Inquisición, y algunos son entrenados como cazadores de psíquicos. Estos tipos no solo carecen de una presencia en la disformidad, sino que también anulan todo poder psíquico de ellos. En teoría, un nulo podría ocultar la presencia de todo un grupo de personas, y un psíquico no se daría cuenta de sus presencias. 26. Como extensión de la anterior, un psíquico al estar cerca de un parias se pone extremadamente ansioso y nervioso. Esto es porque los psíquicos suelen ver la presencia de las personas en la disformidad. Pero los nulos no pueden ser vistos al no tener presencia. 27. Un asesino Eversor puede matar una alta cantidad de estartes. En la novela Nemesis, podemos observar a un Eversor matando a todo lo que se atravesara a su paso con una furia incontrolable. De hecho, mató a unas estartes con un fémur. Simplemente alguien con quien no debes meterte. 28. Como promedio, el 60% de los miembros del Adeptus Mechanicus son totalmente mecánicos. Aunque en los rangos más altos, solo está un mísero 1% de ser totalmente máquinas. Existe una chispa de humanidad. 29. Cadia era un planeta fortaleza y un punto crítico para el Imperio al ser la única ruta segura para entrar y salir del ojo del terror. 30. Los cadianos son vistos básicamente como dispensables, gracias a su enorme número y los constantes ataques que sufría el planeta. 31. Existe muchísima fuerza aérea en Warhammer 40.000, pero algunos estamos tan acostumbrados a videojuegos que nunca la apreciamos, ya que no es muy divertido. 32. Más marines de los que se piensan prefieren no utilizar casco. Y esto es… una estupidez. Podría ser un supersoldado mejorado genéticamente, pero un disparo en la cabeza mata a cualquiera. Por favor. 33. Después de la Guerra de los Cielos, la disformidad comenzó a cambiar su esencia, de ser un lugar pacífico y de energía sosegada al mar caótico y tormentoso que ahora conocemos. 34. Los esclavizadores, una raza orionda de la disformidad, se formaron e irrumpieron en el espacio real durante ese momento en que la disformidad cambió. Hordas y hordas fueron vomitadas, y todas las razas psíquicas y menores fueron aplastadas, hasta que todo fue reducido a nada, y la vida prosperó de nuevo. 35. Existe un personaje de la Guardia Imperial, de los regimientos de Katachan, y es una referencia directa a Rambo. Su nombre es Sly Marbo. 36. Rudolf Gilman escribió el Códex. Por desgracia, el Códex no le dio la suficiente capacidad como para combatir contra su hermano demoníaco. Fulgrim. 37. En la novela Muertos Andantes, que trata sobre los corpos de la muerte de Krieg, podemos aprender mucho sobre ellos. Lo más importante de todo es que, bueno, los soldados no llevan nombres, sino números. Una muestra más de la deshumanización de este regimiento. 38. Si bien a menudo, los comisarios actúan como oficiales que mantienen la moral alta de los cuartes imperiales a base de discursos o ejecuciones, más lo segundo que la primera, los corpos de la muerte de Krieg tienen una tasa tan baja de deserción o cobardía, para no decir nula, que los comisarios son básicamente oficiales políticos. Los corpos son reconocidos por ser pésimos al momento de hablar y comunicar sus ideas. De hecho, suelen imponerlas. 39. Nunca se ha sabido de un custodio que se haya vuelto a las fuerzas del caos, o en su defecto, haya desertado. 40. La humanidad implementó los viajes en la disformidad en el milenio 18. 41. Al parecer, Perturabo era un amante empedernido de la era renacentista. Se dice que incluso tenía bocetos de Da Vinci. 42. Valhalla, antes de ser un planeta congelado hasta el tuétano, era un lugar lindo y con bosques, hasta que se estrelló con un asteroide. 43. Krieg era un planeta habitable en su superficie, hasta que ocurrió una guerra nuclear y ambos bandos se arrojaron armamento nuclear. 44. Solo quedó entonces un yermo radioactivo. 44. Farzai, un comandante de los Tau, ha vivido mucho más de lo que debería, y según se dice es porque lleva un arma del caos que ha extendido su vida. 45. Se dice que existe un quinto dios del caos, y lleva el nombre de Malal. 45. La particularidad de este es que se encuentra en un conflicto eterno contra los demás dioses de la disformidad. 46. Que cosa tan interesante. Si el video fue de tu agrado, por favor no olvides suscribirte, darle like, comentar y compartirlo con tus amigos. Aunado a eso, si te gusta muchísimo lo que hago, por favor, dame una ayuda en Patreon. ¿Ok? Hasta la próxima.